Hola, soy Néstor Rodolfo. Los invito a que vengan acá en Hamlet, en el foro Shakespeare, y adquieran su tarjeta de descuentos. Pagan descuentos tanto en comidas como quizás en eventos, en obras de teatro, así que no dejen de adquirir su tarjeta. Los invito a que vengan a Hamlet, muy rica comida.